sí hola qué tal aquí estamos bienvenidos al canal desde la puerta vamos a hablar desde aquí mismo así rapidito bueno quiero hablar de un tema que bueno le diría a estos políticos y a estos nuevos políticos que están ahora como están llamados por ahí partido frankenstein tan animalistas que se supone que que son bueno yo os voy a dar la receta mágica y tan sencilla que sería como para proteger al lobo ibérico que de eso queremos hablar yo y amigos los perros que están ahí al sol por supuesto captando la energía brutal del cosmos y de la vida sol mira sol además viene sol muy bien aquí está conmigo después de tantos años equilibrada no como haya sol normal como tiene que ser entonces bueno soluciones para que no se mate al lobo es sencillo poner perros poner los otros perros es muy triste que se mate al lobo ibérico que la solución es sencilla no pues vamos a respetar a nuestros perros que en otros países en otras zonas del mundo no pues como nace central y en turquía en el tíbet en toda esa zona increíble del cáucaso podemos ver a un montón de nómadas y campamentos y muchos mucha transhumancia también allí en esas zonas y los asentamientos donde viven toda esta gente increíble de estos pastores de cabras también de ovejas adoran a sus cangal adoran a sus pastores de asia central alabais adoran por supuesto idolatra a todos estos perros algunos otros más que me dejo en el tintero menos conocidos a unos híbridos entre caucas alabais y cangales también se pueden ver un montón de vídeos un montón de vídeos como confían en sus perros en todo momento en una zona mucho más peligrosa mucho más abierta claramente a muchos depredadores increíbles ya no solo lobos sino osos pumas en alguna zona leopardo de las nieves depredadores brutales que estos perros son nos ayudan no los ideolatran no y aquí en españa que aquí en vez de poner nuestros mastines leoneses nuestro mastines tremeño nuestro burro también porque los burros también pueden detectar al lobo con su súper olfato y su oído increíble no entonces avisa también el pastor pero bueno será un tema económico de tres cuatro cinco sacos de pienso al mes que cualquier fundación de cualquier casa de piensos que les ha tirado a ellos no pues que que regale a estos pastores el pienso de los perros un pienso bueno que no se alimenten sólo a pan y agua a pan duro las obras que tengan un buen pienso ya que hacen una labor de trabajo súper dura no ya que se lo merecen y aquí en españa que tenemos el mastín extremeño el mastín del perineo a todos los perros pastores que nos ayudan nos han ayudado siempre no nos han ayudado siempre y ahora en no sé no es que un perro cuesta dinero le das un vendrugo de pan ahí claramente pues se te muere no cuídalo bien ya que te está ayudando a que a que tú generes dinero entonces yo creo que amigos sería más fácil y poder concienciar a la gente que el lobo claramente se ha respetado nuestro lobo ibérico esto animal del país de tanto patriotismo hay respetar al lobo ibérico a los sopargo también a todas las especies de autóctonas aquí es una tristeza que nos estamos cargando y no es que matan oveja como pongo usted tres mastines y pongo un par de burros que encima el burro está en peligro de extinción y los mastines los matan en los meten en el cubo con agua y los ahogan donde habrá mastines por ahí o perros mentidos increíbles que pueden ayudar a proteger el ganado de los lobos y de otras de los zorros de tejones de otros animales pero bueno es que el perro cuesta dinero bueno pues hay unos cursos también para estos pastores que aprendan un poquito de psicología carina yo me ofrezco fantásticamente a enseñarles a respetar estos animales ya creer y a idolatrar a nuestros perros vale ya no aparte más tienes como nuestros ahora los españoles que también pueden hacer función de guarda también y tanto que ahora vemos aquí estos políticos no tanto unos como los otros unos que respeten los animales de aquí y los otros que apoyen y que ayuden a que pues estos pastores tengan sus perros sus mastines mastines extremeño mastín españo mastín de león alguno me dejaré por ahí no el mastín del perineo increíble yo tuve uno hace mucho tiempo y joder pues no creo que sea tan difícil no que cuesta un poco de pienso que está el pastor aquí carino pues oye pues que pues que anda que que caro comprarle al año no sé 30 40 sacos de pienso no pues no creo que sea tanto o más o lo que sea no no sé cuántos pastores hablan de españa si alguien lo sabe que lo deje la caja de comentarios y que dé su opinión no tanto burro porque los burros también poner un par de burritos también que acompaña a las ovejas y alerta de los lobos a muchísima distancia y por supuesto dos o tres perros estos perros tendrían más pequeños más de también de pastoreo y esos mastines que aguardan el rebaño súper bonito además esa imagen con sus carlancas para protegerse por si algún lobo puede llegar también a morderlos no pero luego es muy inteligente y normalmente no se mete en fregados y ve que hay perros así que por favor vamos a hacer las cosas con equilibrio en vez de matar a los lobos coño vamos a hacer las cosas bien además ayudamos a los lobos ayudamos a los perros ayudamos al pastor y ayudamos a los burros así de sencillo así que políticos espabilarse por favor si queréis ayudar a los animales primero hay que aprender de ellos con ellos y por supuesto su psicología así de sencillo adiós amigos nos vemos dale a like pasa este vídeo y prontito pues aquí vamos haciendo cositas a ver si llegamos un poquito ya más de 2.000 personas vamos a llegar a 2.000 personas en el canal vamos muy lentos con la gente está despistada así que pasar el canal pasar el vídeo y un besito muy grande que viva los perros los lobos y todos los animales bye bye adiós si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandonas nos vemos